Como vemos aquí, uno de los archivrivales más competitivos de todos. Yo soy Galo Zul, y bueno, el perdedor es el blanco. Vamos a ver qué tiene el azul. Un bastante G-CV, barracks, un supply. ¿Qué vemos ahí? Tres Marines en camino. No puede ser, se encerró como siempre. Bueno, un Bunker en la base ahí cerrado. ¿Qué? Un SB azul. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver. ¡Oh no! Un Bunker en la base. ¿Ves? Lo intentan matar. Los rayos, ¿quiénes llegaron ahí? Van a defender. Esto es una humillación completa. ¿Qué es eso? Un Bunker en tu propia base. Ya está listo. ¡Qué humillación! Ahí va el segundo Bunker. Esto es humillante. Ve, ¿cómo escapa? Esto queda para la historia. Dos Bunkers en tu propia base. Humillado como siempre. Terran versus Terran. Drop down. No me da, es que un tercer... ¡Uy! Un Tercer Cunker. Esto es humillante. Se rindió. Ha sido humillado. No me da, es que un segundo Bunker en tu propia base. No me da, es que un segundo Bunker en tu propia base. No me da, es que un segundo Bunker en tu propia base. No me da, es que un segundo Bunker en tu propia base. ¡Gracias!